¡Hola! ¿Qué tal? ¿Estás empezando a estudiar historia? ¿Quieres saber qué son los hechos? Entonces este libro es para ti. Yo soy Ben y como puedes ver he leído miles de libros y soy un incansable lector. Y hoy te voy a hablar del libro que es la historia de Edward Carr. Este libro se ha hecho famoso por su primer capítulo, titulado El historiador y los hechos. Así que veamos de qué trata este capítulo y qué son y qué no son los hechos para Edward Carr. Carr inicia con una crítica a la concepción de hecho que tenían los historiadores positivistas, los decimonónicos, es decir, los del siglo XIX. Critica a la fe positivista debido a que ellos decían que los hechos son sagrados y que los hechos son lo único que se necesita en la vida. Uno de los que creía eso era Ranke, quien decía que la tarea del historiador era sólo mostrar lo que realmente aconteció. Carr menciona que nomás decían eso para ahorrarse no pensar, porque eran unos holgazanes y sólo se dedicaban a averiguar los hechos y sacar conclusiones. A Edward tampoco le gusta el estilo de escribir la historia como si que fuera un corta y pega. También Edward Carr critica que se elogia a un historiador por tener datos precisos, sólo por saberse las fechas exactas. Obvio que es necesario que un historiador debe saber que la Revolución Mexicana inició en 1910, pero eso no es para ponerle un monumento al historiador ni es una virtud de él mismo. Como dijo Carr, la precisión es un deber, no una virtud. Es como si elogiáramos a un arquitecto por hacer bien la mezcla del cemento o por construir un edificio que no se caiga, pues es lo mínimo que se le pide, es su deber, que no se caiga el maldito edificio, aunque conozco arquitectos que no sirven para maldita la cosa. Pero eso ya fue mucho choro, mareador, y ustedes se preguntarán, ¿qué rayos son los hechos históricos? Carr dice que los hechos de la historia nunca nos llegan en estado puro. Antes se decía que los hechos hablaban por sí solos, pero es falso. Los hechos sólo hablan cuando el historiador apela a ellos. Él es quien decide a qué hechos se da paso y en qué orden y contexto hacerlo. Edward Carr pone un ejemplo para entender qué es y qué no es un hecho histórico. Es un hecho que Julio César cruzara el río Rubicón, igual que es un hecho que haya una mesa en el centro de una sala. Los dos son datos parecidos. Sin embargo, no todos los datos acerca del pasado son hechos históricos, ni son tratados como tales por el historiador. El historiador es quien ha decidido que el paso del Rubicón por Julio César es un hecho que pertenece a la historia, a diferencia del paso del Rubicón por otras millones de personas, que no le interesa a nadie. El historiador es quien selecciona los hechos. Veamos el siguiente ejemplo. Según la concepción de sentido común, la historia consiste en verificar hechos. Los hechos los encuentra el historiador en los documentos. Lo mismo que los pescados sobre el mostrador de una pescadería. El historiador los reúne, se los lleva a casa, donde los guisa acá rico y los sirve como a él más le apetece. Pero no, eso no son los hechos históricos. No tiene nada que ver con los pescados en un mostrador. Los hechos se asemejan más a los peces que nadan en un océano anchuroso, y aún a veces inaccesible. Y lo que el historiador pesque dependerá en parte de la suerte, pero sobre todo de la zona del mar en que decida pescar, y del aparejo que haya elegido, dependiendo de la clase de peces que pretenda atrapar. O sea, el historiador encontrará la clase de hechos que busca. Ahora veamos el proceso de cómo un dato del pasado se convierte en un hecho histórico. Imaginemos que en un pueblo de Inglaterra llamado Stalbrichs Wackes, un vendedor de dulces o golosinas fue golpeado hasta morir por una muchedumbre enfurecida, tras un pleito que no valía la pena en realidad. Entonces, ¿esa golpiza a un vendedor de dulces es un hecho histórico? No, todavía no. Para empezar, fue escrito por un testigo que lo vio, pero ningún historiador lo ha considerado digno de mención. Aunque después un tal doctor, no ese no, otro doctor, el Dr. Kingston Clark, lo citó en sus conferencias Ford en Oxford. Entonces, ¿eso ya lo hace un hecho histórico? Nel, todavía no. Digamos que apenas acaba de presentar su candidatura para el ingreso al Selecto Club de los Hechos Históricos y espera que un patrocinador lo apoye en su candidatura. En ese proceso, primero puede aparecer en notas al pie y después en artículos y libros. Y dentro de 20 o 30 años, quizás sea ya un hecho histórico, arraigado o quizás nadie lo mencione y permanezca en el olvido. Pero entonces, ¿de qué dependerá si es un hecho histórico o no? Dependerá de la interpretación del historiador. El elemento interpretativo interviene en todos los hechos históricos. Recordemos que historiar es interpretar. Aunque hay que tener cuidado con el error de creer que los hechos históricos no son nada y la interpretación lo es todo. Mucho ojo con la interpretación extravagante, donde se ignora hechos elementales. Pero recuerden, el deber de respeto a los hechos que recae sobre el historiador no termina en la obligación de verificar su exactitud. No se puede eliminar la interpretación. No existe supremacía entre los hechos y la interpretación. El historiador no es el humilde siervo ni el tiránico dueño de sus datos. La relación entre el historiador y sus datos es de igualdad, de intercambio. El historiador se encuentra en trance continuo, amolda sus hechos a su interpretación y viceversa. El historiador empieza por una selección, interpretación y ordenación provisional de los hechos, porque estos van teniendo cambios. Es decir, el historiador y los hechos se necesitan mutuamente. En conclusión, el historiador sin sus hechos carece de raíces y los hechos sin el historiador son muertos y faltos de sentido. Al final de este capítulo, Edward Carr contesta la pregunta de qué es la historia. La historia es un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado. El pasado son los hechos y el presente el historiador. Y bueno, sobre los demás capítulos no sé qué decirles, porque la verdad me dio flojera leerlos, pero creo que hablan sobre el individuo y la sociedad y que son inseparables y que existe un diálogo entre la sociedad del hoy y del ayer. Y también menciona que la función de la historia es hacer que el hombre pueda comprender la sociedad del pasado e incrementar su dominio de la sociedad del presente. Incluso creo que hasta habla de fútbol. Sí, en serio. En la página 171 habla de cómo los periódicos inflan a los goleadores del fútbol inglés. O algo así. La verdad no me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es que si le dan clic aquí arriba, pueden ver mi canal de fútbol. También nos da algunos consejos. Por ejemplo, cuando nos llega a nuestras manos un libro de historia, nuestro primer interés debe ser por el historiador que lo escribió y no por los datos que contiene. Edward Carr nos dice, estudian al historiador antes de ponerse a estudiar los hechos. Es lo que hace un estudiante inteligente cuando se le deja leer una obra. Ahora, lo primero que debe de ver es qué tal es ese historiador y de qué pie cojea. Si no logran descubrir de qué pie cojea, o están ciegos, o el historiador no anda. Edward Carr también nos dice algunas cosas sobre el oficio del historiador. Cómo que no se puede hacer historia si el historiador no llega a establecer algún contacto con la mente de aquellos sobre los que escribe. O sea, un contacto mental. La función del historiador no es amar al pasado, sino dominarlo y comprenderlo, como clave para la comprensión del presente. Lo que tiene que hacer el historiador es comprender el pasado a través del presente, porque el historiador pertenece al hoy. En fin, suscríbete, activa la campanita, lee el libro de Edward Carr y... ¡Nos vemos! ¡Ah, por fin ya acabé! Ahora puedo seguir con una mejor lectura que la del tipejo ese del Edward Carr de carro. ¡Suscríbete al canal!